Muy buenos días estimados espectadores del canal RH Capital, les doy la completa bienvenida a una entrega más. En esta ocasión vamos a estar hablando de las últimas noticias que estuvieron sucediendo en Bitcoin en la jornada de hoy y en la jornada de ayer también, justamente para hacer un recap semanal de todo lo que está pasando. Vamos a hacer un resumen completo de todo lo que estuvo sucediendo en Bitcoin, particularmente a nivel técnico y también desde la perspectiva fundamental como para que tengamos todos una mirada muchísimo más abierta e interesante. Hay unas cuantas cositas que tengo que comentarles, vamos a estar repasando las siguientes noticias. Fíjense, Bitcoin todavía tiene una estructura de mercado alcista, esto es importantísimo porque justamente yo tengo una perspectiva bajista en realidad y quiero que ustedes vean el contraste, quiero que ustedes vean la diferencia de lo que yo pienso con lo que piensa William Zubberg, un editor, un periodista de Cointelegraph.com. Siguiente noticia que vamos a estar pisando es la de CryptoQuant, un precio de Bitcoin de 100.000 dólares depende de una demanda creciente y una estacionalidad favorable. Vamos a ver qué es esta noticia, cómo es que puede llegar a influir en el precio de Bitcoin y exactamente cómo la tenemos que interpretar, cómo hacemos el contraste con respecto al precio exacto de Bitcoin. Y para finalizar, también vamos a estar mezclando un par de indicadores que se pueden ver en ForexFactory.com que es justamente una página que cataloga las distintas noticias desde carpeta amarilla hasta carpeta roja como para poder definir qué clase de gravedad tenemos de acuerdo al indicador que se está analizando. En este caso tenemos todas carpetas rojas y naranjas para la jornada de hoy con indicadores claves como lo que puede ser la tasa de desempleo y también lo que tenemos como servicios finales PMI y también servicios en general. Todo lo que es tasa de desempleo, un poquitito cómo está la expansión del mercado estadounidense y cómo es que esto podría llegar a repercutir en el precio a futuro de Bitcoin cómo es que podría llegar a repercutir en el resto, digamos, de altcoins también, en el mercado en general. Y justamente, como les estaba diciendo, para finalizar tenemos el precio de Bitcoin sigue bajando. Desde mi perspectiva va a continuar bajando, desde ya les digo, y ahora vamos a pasar inmediatamente a lo que es el precio de Bitcoin como tal y el análisis del mismo. Pero fíjense, cómo están posicionados los traders profesionales. Acá tenemos también un recorte de Marcel Peckman, portal Cointelegraph.com y vamos a hacer un recap de todo lo que se puede llegar a ver aquí. Fíjense qué interesante porque aquí tomo tres de los recortes periodísticos más importantes junto con la data de los nuevos, digamos, la nueva data que tenemos desde ForexFactory.com de los tres indicadores fundamentales para la economía semana a semana para los Estados Unidos y vemos el efecto directo en las acciones norteamericanas y también en lo que va a estar sucediendo con Bitcoin. Vamos a ir directamente hacia lo que es el precio de Bitcoin porque es muy interesante lo que estamos viendo aquí. Aquí nosotros estamos viendo desde una perspectiva diaria y no nos vamos a ir al gráfico semanal ni mensual porque ya está más que claro todo el asunto. Pero viendo esto todo desde una perspectiva diaria, nos damos cuenta que aquí, y aquí sí en realidad, perdón, me tengo que ir hacia la gráfica semanal porque yo les había comentado en el stream de hoy que nosotros ahora mismo estamos tocando una parte de un techo fundamental que a nivel institucional tiene una relevancia muy elevada. ¿Y por qué es esto? Porque justamente en este sector de aquí, y voy a mudar este círculo acá, en este sector de aquí nosotros tenemos un máximo planteado en el semanal, como ya les dije, en el valor 64.991. Entonces, el lunes 23 de septiembre, hace unos cuantos días atrás porque estamos en la gráfica semanal, o sea, esta semana que pasó no, sino que la anterior, en el comienzo de esa semana nosotros vimos un testeo hacia arriba donde quebramos el valor 64.991.46 y se produce una absorción de liquidez. O sea, hay una potencia alcista que vino a absorberse aquí arriba y que yo considero que si se realizó en el gráfico semanal, entonces podríamos llegar a ver continuaciones de precio bajistas. ¿Por qué es esto? Porque aquí se inyectó dinero que se estaba haciendo, a ver, se estaba catapultando de forma alcista y si en el gráfico semanal vimos esta vela roja de absorción que hizo que, a ver, la consecuencia es que la vela es roja, claramente, y que empezamos esta semana que está a punto de terminar con esta vela roja porque justamente se hizo una inyección de órdenes bajistas absorbiendo las órdenes alcistas que realiza justamente un giro de estructura de mercado que es lo que yo les estaba mostrando recién acá en la gráfica semanal. Entonces, lo que uno tiene que entender es que cada vez que se llega a un momento de techo o a un momento de piso, ya sea que respectivamente se quiebre hacia arriba o hacia abajo, va a tener el efecto contrario porque se van a estar absorbiendo las órdenes que se están inyectando en el mercado. Y esto es clave porque si ahora nosotros volvemos hacia lo que es la gráfica, nos vamos a estar dando cuenta que si lo trasladamos esto hacia la gráfica diaria, fíjense qué interesante, se inyecta dinero, este es el nivel que se quebró en el semanal, se produce una reversión, se produce una inyección de liquidez al lado contrario con un techo levemente redondeado, fíjense cómo es progresivo, para inmediatamente después desencadenar dos velas alcistas generar un giro de estructura y la única esperanza que nosotros tenemos entonces para lo que sería Bitcoin es este order block de aquí, que son estas tres velas consecutivas, son estas tres velas rojas, que son la mitad del recorrido exactamente, es el 50% del recorrido y fíjense que aquí tenemos inyección de liquidez, factor número uno. Factor número dos, market structure shift, o sea giro de estructura de mercado desde la perspectiva institucional, o sea que ya tenemos el giro de estructura, se quebró el mínimo anterior, por lo tanto se confirma lo que sería la baja y en este caso tendríamos las tres velas rojas que constatan lo que sería la mitad del recorrido, generando un episodio donde probablemente veamos un escenario bajista. Ok, entonces si esto continúa y decide quebrar en este punto, aquí ya se tendría que encontrar con el bloque de órdenes semanal. Aquí es en donde yo podría llegar a decir que hay un posible rebote, porque en el gráfico semanal tenemos esta vela que tiene la línea punteada, que es la misma que se ve, fíjense que si yo esto, por ejemplo aquí le coloco vela OB de order block semanal, la extiendo así como para que se vea todo el texto, bien bonito, me voy hacia la gráfica diaria y fíjense que interesante. Perdón, aquí nosotros tenemos, a ver que esto está en el gráfico semanal, pequeñas complicaciones técnicas, fíjense, visibilidad lo vamos a ver en días también y fíjense que si yo me voy hacia el diario, esto se solapa con el texto que tenía antes, o sea fíjense, vela OB semanal. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir que nos encontramos en una situación en donde tenemos vela contraria, o sea vela roja, al movimiento fuerte, y esto es clave que se entienda porque realmente tiene que ser muy explícito, vela contraria roja, ok, al movimiento fuerte, que es el movimiento alcista, nos indica a nosotros un desbalance aquí abajo que por lo general a nivel institucional va a tener intenciones de volver a rebalancearlo. Este desbalance que nosotros vemos, esta propulsión alcista, por lo general tiende a rebalancearse porque se entiende que ese es un precio base, es un precio medio, es un precio en descuento, al que el precio va a querer volver para engañar a los traders en una baja significativa para volver a irse hacia arriba. Ese es el valor en donde yo considero que podríamos llegar a ver un rebote en el gráfico semanal, por lo tanto, no solamente que es probable que entremos en una situación lateral después de esta vela, sino que incluso tengamos una situación bajista, ok, y esto se agrava cuando tenemos perspectivas alcistas y perspectivas bajistas, cuando está medio mixto también el asunto, porque fíjense, nosotros tenemos aquí, Bitcoin todavía tiene una estructura de mercado alcista, vamos a leer qué es lo que dice. Dice, el soporte del precio de Bitcoin se enfrenta a una narrativa diferente, ok, Bitcoin no es ajeno a los 60.000 dólares como un nivel psicológico clave y volver a probarlo desde arriba no es razón para tener dudas, sugiere Rect Capital, ok, fíjense que interesante. Acá tenemos gráfico de una hora, vamos a irnos hacia el gráfico de una hora a ver qué es lo que dice. Fíjense que es este piso. Ellos consideran que esto es un piso importante que podríamos llegar a mantener, pero en base a qué, fíjense, vamos a ir un poco más abajo, dice, por su parte la estructura de mercado de Bitcoin es alcista de nuevo y estamos convirtiendo el SR clave de nuevo soporte, no te dejes de salentar, dice. Y fíjense el análisis que nosotros estamos viendo acá, y fíjense que interesante, porque tiene casi la misma perspectiva que yo ya les estaba comentando. A ver si es que esto se ve bien, ya llegamos al sub máximo, está la camarita ahí. Bueno, fíjense, esto que estamos viendo aquí, el máximo planteado en 73.000, esto es súper interesante, porque aquí es en donde viene todo. Fíjense, first higher low, acá tenemos el swing high, perdón, el swing low, el swing high y el, perdón, los tres swing lows aquí que forman un swing low mucho más grande y fíjense lo que tenemos. Acá tenemos el primer mínimo más grande que el anterior, por lo tanto nos está dando una perspectiva alcista. Y fíjense qué interesante. Acá tenemos una suba significativa, una baja, un giro en la estructura de mercado que justamente fue por un tema de quiebre de máximo anterior, lo que les estaba comentando. La única discrepancia que hay acá es que él considera que esto es un giro de estructura. Lo que no está considerando es que tenemos un máximo histórico que ha sido perforado, está tendiendo hacia la baja, la tendencia es claramente bajista a pesar de estar en una estructura alcista que podría ser parte de un giro de tendencia. Esto es clave. Y aquí en este caso vemos absorción de liquidez, desde mi perspectiva, y aquí lo que estamos viendo es que él lo plantea como una zona de soporte y resistencia. Ahí se está equivocando porque así no es como funcionan los soportes y resistencias. Los soportes y resistencias desde una perspectiva institucional funcionan de la manera que yo les expliqué. Pero no porque yo quiera implantar una idea de cómo ver el mercado, sino porque claramente funciona de esa forma. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, fíjense, voy a achicar la cámara de vuelta y vamos a irnos hacia la gráfica, como para desbaratar un poquitito todo esto que se está comentando, de lo que se cree que podría llegar a suceder. Fíjense, acá nosotros lo que tenemos es una situación en la que cada vez que un piso o un techo se rompe, más allá de la tendencia que tiene detrás, siempre hace el efecto contrario. Es clave esto, porque fíjense, acá tenemos un piso que se rompe, absorbe hacia arriba. Piso que se rompe, absorbe hacia arriba. Piso que se rompe, absorbe hacia arriba. En este caso, techo de 2021 que rompió, se va hacia abajo. Me baso en lo que se puede llegar a ver, en lo que yo considero que es lo correcto porque se ve, porque se practica. El mercado es más sencillo cuando se lo toma desde esta perspectiva. Entonces fíjense que, en este caso, nosotros tenemos una estructura alcista, pero tenemos un panorama completamente bajista. ¿Ok? Si esto lo tomamos en contraste. Así que, como siguiente noticia, como anteúltima noticia, como para poder ir culminando. Fíjense, CryptoQuant, un precio de Bitcoin de 100.000 dólares depende de una demanda creciente y una estacionalidad favorable. Esto es importante. Fíjense, la historia favorece las perspectivas del precio de Bitcoin para el cuarto trimestre de 2024. Pero analistas de CryptoQuant advierten que un repunte constante de la demanda será un componente fundamental. Ojo acá. Los analistas de CryptoQuant dicen que el Bitcoin, dicen que Bitcoin está entrando en un periodo de estacionalidad positiva, pero se requiere un aumento de la demanda para que el precio de Bitcoin alcance los 100.000 dólares en el cuarto trimestre. Vamos a ir un poco hacia abajo. El desempeño de Bitcoin hasta ahora, en 2024, ha sido similar al de 2016 y 2020 hasta septiembre. Vamos a ir un poco más hacia abajo. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a hacer un poco de zoom. Dice, en 2020 Bitcoin entró en el cuatrimestre 4, en el 4 quarter, en una clara fase alcista, en el 2020. Y fíjense cómo estamos acá. Bitcoin arranca el cuarto cuatrimestre, el cuarto cuarto, justamente del 2024, en una fase alcista, pero no tan fuerte como 2020. Perdió justamente lo que es esa fase bajista. Pero fíjense, en este caso vemos una diferencia clara y ellos encima están considerando, esto es lo que más me llama la atención, ellos están considerando una alza significativa en este último periodo, pero no estamos contabilizando que llegamos a máximos históricos donde se absorben justamente órdenes institucionales que hacen un giro claro del mercado. Lo que tranquilamente podría considerarse una tendencia bajista por más que estemos en una situación alcista constante. Entonces, esto no es para ir en contra de la tendencia, pero es claramente para hacer un check de, hey, probablemente estemos en una tendencia inicial bajista que se esté empezando a dar. Ok, y ya lo último básicamente es en dónde se están posicionando los traders profesionales en toda esta situación, que eso es como una de las partes más importantes también como para ver qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, si bajamos, nos damos cuenta de lo siguiente. Dada la baja rentabilidad de Bitcoin, uno podría esperar que los traders adopten una postura bajista. Sin embargo, las métricas de derivados de Bitcoin sugieren lo contrario. Algunos analistas argumentan que las incertidumbres sociopolíticas podrían afectar negativamente su precio a corto plazo. Fíjense qué interesante porque vamos bajando y dice todo sobre las tensiones de Medio Oriente que han estado pasando, que creo que están al tanto de eso. Después, los derivados de Bitcoin mostraron resistencia a pesar de la caída de precios. Entonces, fíjense cómo todo se está volcando hacia los derivados y no netamente el precio en spot. Pero en este caso, nosotros tenemos que tener en consideración que el interés abierto ahora mismo en los futuros de Bitcoin está siendo tan amplio que podría llegar a haber una caída de precios rotunda. Esto es importantísimo porque fíjense, si nosotros bajamos un poco más, dice Durante los últimos 7 días, la inclinación de la delta de las opciones de Bitcoin ha permanecido neutral en menos 1%, demostrando resistencia a pesar de la caída del 3% en el precio durante este periodo. Estos datos coinciden con el sentimiento neutral observado en el mercado de futuros, lo que sugiere una perspectiva equilibrada y cautelosa de los traders. Esto es importante porque dice, no hay indicios claros de que los traders de Bitcoin estén adoptando una postura bajista a pesar de las continuas incertidumbres. Pero ahora yo me pregunto otra cosa. Hay, en realidad, sí hay incertidumbre porque claramente tenemos una baja a nivel tendencial. Tenemos una actitud consecutiva hacia la baja, constante. Cada vez los mínimos son cada vez más bajos. En este caso tenemos un pequeño aire alcista para una continuación hacia la baja, que tranquilamente podría ser una continuación mucho más fuerte hacia la baja. Esto es lo primero. Y segundo, es que hace unos cuantos días atrás el interés abierto estaba completamente roto. Los futuros estaban devastados. Las opciones también. Y en este caso como que se cambió la perspectiva solamente porque hemos visto un par de velas bajistas y porque según los analistas todavía estamos en una perspectiva alcista. Esto a mí me llama mucho la atención y por eso me gustaría darle un ojo muchísimo más, digamos, darle un poco más de seguimiento durante los próximos días para ver qué es lo que realmente va a estar pasando. Así que espero que les haya gustado lo que sería este reporte. Espero que se unan para la próxima entrega. Mañana vamos a estar haciendo stream como hicimos hoy y justamente mañana también va a haber otro reporte periodístico como para poder estar atento sobre lo que estuvo pasando Bitcoin justamente en estos últimos días. Espero que la hayan pasado excelente. Mi nombre es Rubén de vuelta para el canal RH Capital y nos vemos pronto en la siguiente entrega. Cuídense mucho y nos vemos. Bye bye.